Hola amigos y amantes de los Gameplazos Ay perdón que todavía estoy mal Sean bienvenidos a otro nuevo Gameplazos amigos Vamos a continuar con Zedda Alien to the Pass Para la Kimboy Advance Y pues la última vez le ganamos ¿Dónde está el mapa? Bueno es la última vez conseguimos el último colgante No me acuerdo si es el del valor o algo así Y este ya tenemos los tres colgantes Podemos ir ya de una sola vez A como se llama Al bosque de la perdición Al bosque perdido No se como se le llaman este Vamos a ver Vamos a quitar esto Y chicos siempre como les digo Acuérdense de darle un pulgada arriba al video Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campana Ayudegan muchísimo haciendo eso Y pues ahora si lo vamos a meter En los comentarios Acuérdense que van a estar al final de este plan Nada, no voy a la shit Ah no, no es por aquí Que es por acá Ahí te solta Bueno Si es soltada Pero Tenía que quitarle el arbusto Para que te soltara unas moneditas No es mucho Pero Algo es algo Bueno Por aquí creo que está La espada maestra Es la que tenemos que ir a traer Ya tenemos los tres colgantes Con eso ya podemos ir Ahí está Aquí es Que donde está el gran animalero De gente Vamos a ver Si la podemos tomar ya Ahí está Y bien chicos Ya tenemos La espada maestra Que hermosa espada Y si de repente Sahara te habla Usando sus poderes telepáticos Leyes Extraordinario Que hayas conseguido La espada maestra Con esa espada Refulgente Dice Podrás Depretarte Los siniestros Poderes del mago Si el destino De esta tierra Está en tus manos Vale Por ejemplo Aquí había unas letras Que estas no se pueden leer Obviamente Necesitas El libro El libro El diccionario El más aburro Dice Solo el héroe Eh Héroe Que obtengan Los tres símbolos De la virtud Podrán Evitar el cataclismo Solo entonces Será suya La espada maestra Y renacerá El linaje De los caballeros Vale Solamente Eso queríamos ver Blah, blah, blah Si no vamos A la shit Eh Vamos a ver Si podemos Apresurar esto Creo que Creo que Creo que Tendrán Dice Linso Corre Los héroes Están entrando En el santuario Ay Y Bueno Hay una curiosidad Amigos Por aquí Es que si tú Guardas No hemos guardado ¿Verdad? Y Quieres Salirte Vamos a ver Vamos a hacer esto Rápido Te dice este mensaje Dice Ahora tu espada Saldrá rayos De luz Cuando estén Llenas de corazones En Force War O sea Este otro juego Ah está chivísimo Verdad Que los dos Se sirvan de algo Vamos a irnos De una sola vez Al santuario ¿Saben por qué? Escucharon ahí De que en el santuario Se estaban queriendo Llevar a la A la princesa Y se la llevaron Obviamente Este sacerdote Hijo del maíz No sirve para nada Dice Oh Linso Si hubieses Llegado poco antes Vinieron los soldados Y Se llevaron A la princesa Temo que ahora Este encerrada En lo más alto De la torre Van a sacrificarla Debes encontrarla Antes de que el mago De use sus poderes Te lo ruego Lin Eres nuestra única esperanza Y vean Como que es cosa Del diablo Se desaparece Es por eso Que yo no le Para mí no me la hacen Estos pastores O estos sacerdotes Bueno Vamos a meterle Entonces Ay Me golpeé No Vamos a irnos Por aquí Creo que no vamos a encontrar Nada por el momento Si tuviéramos más Este rupias Y pudiéramos ir A cambiarlas En aquella fuente Y obtener más espacio Para bombas Creo que Para flechas Creo que ya tenemos Lo suficiente Creo que es lo que más te da Pero bueno Vamos a pasar por aquí Vamos a levantar esto Ahora tenemos super fuerza Y vamos a dejar esto Esto quería ser Pero Vamos a ver No No lo voy a poder tirar ¿Qué estás haciendo? ¿No? Ah Que mierda No es esto Ahí está ¿Quién puede con esta espada maestra? Nadie Ay Un animal Me anda por la cara ¿Acaso? No me doy No me quedan de joder Vale Vamos a ir Adentro ¿Qué mierda? Cuando pierdes todos los corazones No Desde que perdes uno Ya no te aparece Ese 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 chispazo Que te da La espada Vamos a correr Ahí está Otra vez Me acuerdo que en Zelda Aquí Me acuerdo que en el de Super Nintendo Puedes correr y moverte a los lados Creo que si te podía Parece que aquí no Vale Subimos por aquí Y aquí está La entrada Del mago Agajín Vale Y destruimos ahí Y ahora sí podemos estar Esto es el castillo La segunda planta Ya que aquí No tenemos mapa todavía Ay Que mierda 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 Que mierda Esto Que mierda Para allá Que mierda Se recuperan rápido Podemos estar haciendo esto Pero podemos también hacer esto Podemos abrir aquí Mierda Esto sí Que jod Uy Que mierda 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 No me siga Y ahí tenemos la llave Que nos va a ayudar A venir esto Vamos más para arriba Que mierda Aquí Ya nos acaba la Luz Tiene muchos de los que son ojos Nada más Creo que te puede mover No Vamos a pasar por acá Aquí creo que necesitas Aquí está Creo que aquí hay un enemigo Aquí Aquí Mira Esto se mueve Bueno Vamos a dejarlo Aquí estoy haciendo Vamos a Vamos a encender esto Para ver Aquí no hay Nada En especial Para encender esto No sé por si Queda En lo oscuro Verdad no Va a detener una llave Aquí Mierda Quedamos En lo oscuro Queda por aquí El camino Por ejemplo Si quisiera volver Solo activa esto Ahí está De activa Pero no lo ocupamos Vamos a A ver Ay Ya Aquí hay otro De estos animáticos Que cae mal Mierda Aquí no importa Incluso Te hubieras Poder De una sola vez Hacia arriba Que mierda Mierda No me sigas Ay madre Creo que hay otro Aquí No Ya casi Me están dando Mi madre Ah mierda Espera que hay alguien Aquí Yo necesito luz Ahí está Que mierda Que mierda Acá me voy Acá me fui Vale Esto No sé Para qué Parece que el cuadro Era para Ahí está la llave Voy a la shed Pero si no Antes vender esto Va Ya estamos Aquí Mierda Mierda No era esto Ay Tienes que destruirlos Creo Ahí ya está Ya Nos vamos Metiendo A lo más profundo Vale Vamos Vamos Recuperando Yo pensaba Que íbamos A necesitar Ahí está Ay Aquí creo que hay unos corazones Ahí está Uno Ahí está Otro corazón A ver Otro corazoncito Por favor Nada Aquí no voy a estar esperando nada Mejor me voy Es pérdida de tiempo Igual aquí Hay que tener cuidado Voy a utilizar Ay Siempre me confundo Con esto Ahí está Creo que hay otro Ahí está El otro Bahía Está Que bien Que vamos Bien Ajá Te estábamos Esperando Esa La quería Que vieras Como Me la Desaparece Ante tus ojos Contempla Los últimos momentos De la princesa Y bien Como Hacen las Manoplas Es Manopludo Y La Desaparece No sé Si realmente La Le dio Como es En la nuca Pero Con este último acto Malvado He roto El sello De los Siete Sabios Y ahora Ya solo es Cuestión De tiempo Que los Poderes Ocultos Cubran Esta Tierra Cuanto Estemos Armados Por fin Con el Poder Dorado El Héroe Legendario No Podrá Deshacer Nada Contra Nosotros La Tribu Del Más Disculpa Debo Irme Jojo Y Desaparece Como Si Nada Pero Lo Que pasa Amigos Es Que Aquí Hay Algo Oculto Por Es Que Les Dije La Pasada Que Este Hay Una Cosa Que Podría Abrir Por Estemos Y Vean Que Pasa Acá Disculpen Amigos Es Que Hay Que Escuchan Unos Ruidos Aquí Afuera Y No Se Que Bueno Vamos A Ver Dice Veo Que Quieres Que Acabe Aquí Mismo Dice En Fin Ese Es Tu Dese Vamos A Ver Si Podemos Ganar Tenemos Que Esperar Que Tire Eso Y Se Lo Hacemos Rebotar A Ver Aquí Lo mal Que No Me Hizo Nada Vamos A Ver Uy Casi Creo Que Tira Rayas También Que Que Mierda Este Si No Me Puedes Quitar Ahí Ya Está Bueno Creo Que Solamente Es El Modo En el Que Se Puede Ganar Esperar Que Mierda No Se Puede Quim No No Importa Que Tenemos No Joder Que Mierda Ahí Ya Está Vamos A ver Me Fui Mejor Dije No De Diez Rayos Creo Que No De Va Casi Casi La Palmo Podemos Hacer Esto Ahorita Que Mierda Mierda Vamos A ver Casi Vamos A Ir Aquí Ahí Está Dice Maldición Tienes Madera Debre Pero No Te Vas A Resultar Tan Fácil De Derrotar Me Dice Me Preparate Para Entrar Al Mundo De Las Tinieblas Parece Que Empieza A Dar Vueltas Bien Tele Teletra Portas Como Dice Lin Soy Yo De Sahara Jala No Que Ni Se Hablo Contigo Gracias A Mis Poderes Telepáticos El Lugar En Esta Ahora Era Antes Una Tierra Hermosa Que Llamaba La Tierra Dorada Pero El Mal Lo Transformó Y Ahora Es Un Lugar Oscuro Al Que Llamas Mundo De Las Tenieblas El Mago Ha Roto El Sello Y Abierto El Portal Que Une Ambos Mundos El Castillo De Jaero Ahora Va A Sacar Nuestro Mundo De La Luz Tienes Que Recuperar El Poder Dorado Y Rescatar A Las Siete Donzallas Que Agahino Envió A Ramién Al Mundo De Las Tiñalas Se Supone Que Las Había Matado Para Hacer El Ritual Pero Parece Que Están Vivas Ellas Pertenecen Al Dos De Este Ancien No Se Hagan Realidad Por Lo Que Más Quieres Bye Estamos Aquí Y Parece Ser Que No Tenemos Tanto Bien El Mapa Es Diferente Yo Igual Y Hay Que Ir A Esta Más Morra Obviamente Y Creo Que Tenemos 16 Minutos Podemos Hacer Algo Me Acuerdo Que Realmente Que Que Puedes Hacer Ahora Acá Esta Es Una Pirámide Vamos A Casi Siempre Me Confundo Con Esto Vamos A Dejar Esto Por Cualquier Cosa Aquí Hay Algo Ah Y Este Palacio No Palacio De Que Dijo Que Mierda O sea Cuando Entremos Otra Vez Al Palacio De La Espada De Cuadruple Vale Realmente No Tenemos Que Entrar Aquí Creo Que Tanto Aguantan Dos Chanchitos Será Que Aquí Hay Algo Vamos A Aquí A La Izquierda Obviamente Aquí Tenemos Que Que Mierda Ah Si Ah Pero Vamos A ver Arriba Creo Que Arriba Podemos Ir A Traer Algo Donde 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 Tenia La Kazucha La 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 Kazuchita La Bruja Aquella Como Levantar Esto Si Esto También Te 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 Puedes Tirar Al Agua También Por Aquí Lo Ocupamos Realmente Esto Parece Que Cambian Por Aquellas Gomitas Que Te Electrocuta Que Mierda No Es Una Venta Pero No Es Aquí Donde Tenemos Que Es Por Acá Arriba Ahora Creo Que Por Bajo Esto Se Mueve Esto Es Así Ahí Aquí Aquí Te Dice Algo Mal Mal Agüero Pero Algo Así Quiero Decir Para Aquí Se Mía De Debe Haber Algo Pero No Creo Que No Creo Que No Nada No Vamos A Vamos I I I I I I I I I Aquí Eso Si Aquí Eso Vamos A Ver De Que Hay Que Tirar Algo Aquí Vamos A Tirarlo Aquí Ahí Está Me Parece Un Pescado Ahí Dice Has Sido Tú Quien Me Ha Despertado De Mi Si Esta Toma Esto Y Lárgate Tierra 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 Merayón Del Temblor De su Poder Hará Temblar La Tierra Como Un Auténtico Terremoto Pero Ojo Al Indicador De Magia ¿De Que Nos Sirve Esta Mija ¿De Que Nos Sirve Tipo Power Ranger Vamos A Ver Si Hay Algo Más Aquí Realmente No Me Acuerdo Bien Que Más Había Que Mierda Mierda No Aquí No Hay Nada Ay Ay Acá Casi Con Este Es Un Buen Día De De Botón Ay ¿Quién Más Podemos Ir A Buscar Aquí Ay Mira Creo Que Creo Que No Hay Nada Pero ¿Será Que Puedo Meterme En El Agua Puede Que Aquí Hay Algo Escondido Que Mierda No Ay Si Que Mierda Venga Vamos Venga Esto Me Suena No Sub No Puedo Que Hay Un Remolino Que Obviamente Te Manda A Otra ¿Dónde estás? Oh, estás abajo. Vale, aquí puede ser que hay algo, ¿verdad? Que mierda. Vale, no importa. Voy a adelantar esto. Tenía una de estas. A ver, creo que me falta. Me queda... ¡Mierda! ¿Qué hice? Ah, perdón. Pero aquí hay una... Vamos a ver. ¡Ja, ja, ja! Uy, qué mierda. ¿Y aquí? ¿Cómo hago para pasarme? ¡Mierda! Pero... Yo creo que puedo romper aquí. ¿Qué estoy haciendo? Vale, que me recupere. Ya cuando no lo ocupo. Vale, estoy pendiente ahorita. Porque se me va a terminar de convertir aquí. Vídeo de Castlevania, el último. Y parece que... Esto es una mano de use. Oh, sí, me da... Te contaré una historia. Bueno, vamos a ver. Dice... Gracias, chicos. Te voy a contar un secreto. Pero que me quede entre tú y yo. Dice. Pero que me quede... En el mundo de la luz. Yo era un bandido. Algunos de mis camaradas decidieron esconderse por miedo. Por... Alan abría todo. Pero ahora ocultó... Perdón. Uno de ellos era... Cerrajero. Se lo abría... Lo abría todo. Pero ahora oculta su pasado. Creo que se hace pasar por un tipo de lo más normal. O sea, de quién se... Vale. Pero ya... Escuchamos que era un cerrajero. Era un batido. Ay. Yo creo que no encontramos nada más que eso. Creo que esta piedra se puede levantar. Pero es muy grande. Así que nos vamos de regreso. Chicos, acuérdense de darle un pulgar arriba al vídeo. Suscribirse si no lo han dicho. Y activar la campana. Creo que... Me sale más rápido aquí. Ah... Si, me sale más rápido. Mejor que me tire de... Ay, 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 ay. Ya llevamos 24 minutos. ¿Qué estoy haciendo? Aquí hay algo. Está... Encerrado. Parece que es de... De chelito. Vamos a ver más adelante porque... Si, realmente. No me acuerdo bien cómo... Cómo va la cosa aquí. Nosotros vamos... Qué mierda. Se quedó un rato ahí. Aquí hay una parte que te puedes parar. Ay, perdón. Ay, perdón. Que... Todavía me siento mal de la garganta. Bueno, ya estamos acá. Ay, qué mierda. Qué mierda de todo. Bueno, uno de estos palos parece que te hablaban. No sé si te hablan. Pero... Creo que aquí hay algo. Qué mierda, ya me va. Creo que aquí me recupero. Ok, me voy a recuperar. Vamos a ver qué dice este. Dicen... Si, mirad, me interrumpí este contra una historia. No. Dicen... Ya veo, lo siento. Pero no puedo perder el tiempo hablando con pobre Toner. No sé si va a hacer lo mismo, pero... Parece que no es buena idea. Por lo menos ahorita. Vale. Creo que solo eso veníamos aquí. Me voy de aquí. Obviamente la vamos a palmar. Ahí está la última. Creo que a veces... Golpeando aquí te aparecen unas, pero... Debe estar el árbol solitario. De aquí, ¿dónde te vas? Qué mierda. Aquí. Es que hay una entrada por otra parte, pero... No sé si hay que darle vuelta a esto. Bueno. Qué bonita. Creo que es por aquí. Ahí. Qué mierda. Qué mierda. No. Qué mierda. Qué mierda que había aquí. Vale. Aquí está la entrada. Ay mierda, mierda. Casi. Vamos a ver qué que nos habla. Está un palito ahí. Dice, tú no seas de aquí, dice, ¿verdad? También venir tú a buscar de poder dorado. Siento decir, pero llegar demasiado tarde al poder dorado solo obedecerá primero que tocarlo y ese ya pedirá a él crear este mundo. Este mundo es el reflejo fiel de su corazón. ¡Ah! ¿Qué? Estos gatos, hijo de... Estaban unos gatos ahí peleándose. Dice, yo también venir por Avarice a buscar poder dorado, pero... Perdón. Pero, ¿qué pasó a mí? Dice, para restaurar tierra habrá deber venir alguien que sí merece el poder dorado. Dice, el deber vencer a quien crear este lugar mientras yo seguirlo en forma extraña. Pero me falsa... Pero qué falsa poder ser la mentira, el poder dorado. Dice, la tres fuerzas. Vamos a ver... Ya está haciendo grande este video. No, nada. Vale, ya me dijiste todo eso. A ver qué hay aquí. Ojalá que haya algo. Ah, corazones. Ah, perdón. No importa, está bien. Vale, chicos. Si ustedes vinieron aquí y aparecen como... Como... Como los... Como un conejito. Como un conejito. Es porque... No... No se fueran a conseguir en el... En el último, en aquella torre... Este, donde estaba aquella... Aquella como culebrita de chibolitas. No se fueran a conseguirse la... Eh... No se fueran a conseguir... Una piedra que te permitía... Que te haga un cofre grande. ¿Qué me traigo aquí? ¿Dónde es? ¿Qué mierda? Ah, esta es una trampa. ¿Y esto? No lo puedo mover. No lo puedo mover. ¿Qué mierda? Eh... Tienes que... Ahí está. Oye, que se te pegó un monito. Dice... Soy el mono mini, mini. Y dice... Me gustan las rupias. Más que un tonto. Así se me da 10 rupias. Dice... ¿Qué dice? Bueno. 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 Si le decimos que no. Dice mini chico tonto. Pues ahora no te hablo, mini. Y se mete. Pero si vuelves otra vez. Te voy a pedir las 10 rupias. Las necesitamos. Dice mini, mini. Bueno. Entonces. Si no te conseguiste esa... Este... Esa piedra. No vas a ser joder. Por lo menos no vas a hacer nada aquí. Vas a estar como un conejito. No puedes hacer nada. No te puedes defender. Este... Ese... ¡Qué mierda! ¡Ey! ¡Se me fue! ¡Qué mierda! ¡Se me fue! ¡Se me fue! Lo jodido creo que... Tienes que pagarle otra vez. Sí, tienes que pagarle. ¡Qué mierda! Me está estafando este mundo. Este chango bananero. Vale. Creo que ya llegamos. Ahí está. Aquí no puedes. Dice de mi mini. Se me da 100 rupias. Te abriré la puerta. ¡Qué mierda! No tengo nada. Dice mi chico tonto. Pues. ¡Halo tú! ¡Qué mierda! Se me olvidó de que necesitaba 100 rupias para abrir. Aparte que me estafó con 10. Con 20. Digamos. No podemos abrir. Pero por lo menos en el siguiente video amigos. Vamos a... Bueno. Pues ya recoger las rupias. Y vamos a tener ya las 100. Para atararnos este chango bananero. Y que nos abra la puerta. Para este primer... La primera más bonita. Y bueno amigos. Este aquí lo vamos a dejar. Ahora sí vamos a pasar rápido los comentarios. Porque ya llevamos medio minuto. Medio minuto. Media hora. Y aquí están. Bueno. Así se va a mostrar ahorita. Porque lo tengo. Lo copié de una imagen. Perdón. Le hice una captura. Le hice una imagen. Porque no tengo internet ahorita. No sé por qué no me agarra internet la computadora. Un saludo amigos. A Yuri Elifria Gutiérrez. Dice. Continúa la matura de celda. Muy disfrutable. Un saludo también a Dailar. Que dice. Buen video. Alexi. Gracias por tu escribir. Y a estas joyas. Ralph dice. Un saludo. Dice. El Icazo para Alexi. Vamos a hacerlo así manualmente. Vamos a mover esto. Estás jugando desde un emulador de Game Boy Advance. Lo sé. Porque la versión de SNESLIN. Nunca dará el grito cuando ataque. Si es. Y es. La versión de. 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 Perdón. De Super Nintendo. No. No se escucha los gritos de Link. Y además que. Aquí los expresos de más grandes. Y en Super se ven más pequeños. O sea. Se ven más grandes. Porque aquí la pantalla es un poquito más alargada. A los lados. Pero para una consolita pequeña. Si era necesario hacer un poquito más grandes. Los. Los spray. Un saludo. Un saludo. También para Lucans. XXXXXX. Dice. Hola. Me encanta. Dice. Hola. Me encanta tu video. Son muy entretenidos. Y dice después. Para cuando la parte 8. Pues. Creo que esta es la parte 8. Así que. Pues. Ahí estamos. Un saludo. También a Pikete. Z Dios Blue dice amigo tengo un problema en el emulador que ya solo me sale pantalla blanca posiblemente tengas problemas con los drivers y si estás utilizando la nueva versión de de Game Boy perdón de Visual Boy Advance la que está en github que es la 2.1.4 creo este ya no tiene soporte para DirectX solo para OpenGL y puede ser que tenga problemas puede ser eso si utiliza una versión 2.0 pero es una que yo le puse en uno de los vídeos creo que están ahí si te buscas en mi vídeo buscas el mejor emulador para Game Boy Advance hay una versión 2.0 que ahí está todavía la versión 2.0 puedes utilizar DirectX y puedes utilizar OpenGL y OpenGL y bueno en esa versión funcione bueno creo igual como la DirectX tiene 60 FPS en las nuevas versiones de KitKud no tienes todos los FPS se supone que si te lo da pero obviamente en pantalla así a simple vista se ve que hay cortes y no se ve tan fluida las imágenes pero este creo que te contesté por ahí no me acuerdo bien pero si te dije que este es un problema con eso de las con los Tribes puede ser que sea eso solamente tienes que revisarte en la parte de vídeo y por ir probando todas las opciones y vas a ver que alguna de ellas te va a funcionar y bueno amigos aquí lo dejamos porque ya llevamos casi 34 minutos aquí grabando y pues ahorita ya vamos para una a la mañana también y ya me siento un poquito mal en la garganta bueno amigos como siempre les digo si les ha gustado del link ay que mierda que mierda que mierda que mierda se me olvidó que tiene que estar aquí arriba otra vez amigos si les ha gustado del link pulgar arriba suscribanse y activen la campana y pues nos volveremos a ver en otro nuevo que emplaza en este canal cuídense que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.